Y de vuelta Finalmente hoy en Nueva Elfira La primera ministra Jean Conmemoró el vigésimo quinto aniversario Del final de las guerras longust El día de hoy Es un honor tener aquí A dos generaciones de hombres Y mujeres que afrontaron Mil peligros Que libraron las batallas En las que nos forjamos Incluida la batalla Crucial de las guerras del péndulo Los campos de asfo Santiago Le ahorraré el discurso motivacional Ya sabe que hacer Si señor Bien, hay que hacerlo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me tocó a mí presentar este video Si ustedes ya son viejos en el canal Son audiencia de Huesos Amarillos Sabrán y reconocerán de quién es esta dulce Y melódica voz Hay que derribar las torres Dejarlos sin comunicaciones Y llegar al laboratorio Si el mando quiere el martillo Tendrá el martillo del alba Ok ¡Muévanse! Pero bueno, aquí estamos con mi amigo Este, hoy me está acompañado aquí En nuestro canal Mi amigo Gunner Saluda por favor ¿Qué tranza, Amanda? ¿Cómo están? Espero que estén Dale, vamos a madre ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy Y bueno, ya este Les traigo el Years of War 4 La campaña completa Empezamos por el prólogo Sé que me tardé en subirla Pero neta no saben Qué pinche desmadre Mi capturadora tiene problemas O no sé si mi sistema operativo O iOS Chinga tu madre No, de hecho es Oz Ah, bueno, Oz OzX Sí, OzX No, bueno, sí Bueno, el chiste es que ya me está dando problemas No sé si es la capturadora O qué desmadre Grabé el prólogo tres veces Esta es la tercera Así que bueno Para mí ya no es sorpresa Para ustedes casi sí Pero ya para mí Un pinche prólogo ya es Es como que algo de puto Ahora sí Mira, ahora sí te salió Eso no le había salido las dos veces pasadas Pero ya, chabuelos La tercera es la vencida Chéquense esta, chéquense esta Suéltalos rápido Ah, huevo Deyabú Bueno, pero esto es todo No es nada más que ejecuciones, ¿no? Este year nos presenta las ejecuciones Que dice es Verjas Está muy chido A mí me gustó mucho este year Está bien chingón Lo que le comentaba a Gunner en gameplays Anteriores Que ustedes no van a ver Es que lo que me llama de year Es que nunca pierde como que el toque O sea, siempre es Es ese sabor que te gusta ¿Sabes? ¿Cómo probaste? ¡Al Bachman! Pues esta casera de la abuela Te vas a morir A la vez ¡Toma! ¡Ay, ese pendejo no se ha morido! ¿Qué es mi compadre? Los árabes Los árabes no se mueren con bombas Tengo algo Sí, entonces, chavos Esto es muy, muy chido No es desmadreoso esto O sea, disfruten la campaña neta Disfruten la como la de Halo 5 Como Years of World Ultimate Edition No, están culeras esas dos O sea, la de Years of World Ultimate Edition Está chida pero porque es la 1 La de Halo no estaba tan rica Pero pues aún así está subida ¡Jajaja! ¡Selvenido! ¡Selvenido! ¡Verdad 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Selvenido! Spoiler ¡Span! ¡Selvenido! ¡Verdad 1! Comercial ¡Verdad 1! ¡Vamos! 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 Para los que ya conocen la historia de Gears Esas son las guerras del péndulo O sea, verga Ponderan manos contra manos Haciendo atropedes Es que es bonito ¿Pero no siempre te preguntaste Con los juegos de Gears 2 ¿Qué piensas en la guerra del péndulo? ¡Te veo en el laboratorio! ¡Ah, sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Nitos ametralladoras! ¡Dimitaronos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! Me gusta así este estilo de De todo Que pinches bombas que estén dando Y no sale chulo así ¡Vas a traer varios pilones al canal, ¿no, eh? ¡Sí! ¡Sume ahí! ¿No lo piensas compro? ¿Meto? ¡Aloj, va! ¡Por dos! ¡Ahora es un jugador experimento! ¡Ja! ¡Ya se de que hace dato! Ni siquiera se lo dice ni él Ya lo está haciendo Sí, güey, ya puse Viví esto varias veces ¡Cállate, güey! Que piensen que es la primera vez ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No! A ver En esta ocasión me acompaña a Release Kraken Y... Porque, pues, Blen Freshers Me quedaste mal Blen, si estás escuchando esto No sé qué pedo contigo No me has mandado mensaje No me has respondido No sé de ese güey desde la mañana Pues no sé qué, me duele Me duele que le pasó algo Y con eso, la redada está oficialmente en marcha ¡Vamos! Venga Ya saben, eliminen a los guardias Entren al laboratorio Recuperen los planos Y después desaparecemos Bien, ¿verdad? Un pinche masaje de pies No sé qué es, ¿no? Y con esto Todo quedará limpio Los científicos indies Recibirán una oferta Que no podrán rechazar ¡Eh! ¡Los sumamos! ¡Vamos! Oh, sé que el martillo del alba Era de los indies Sí ¡Laboratorio al frente! ¡Acábelos! Ah, bueno Es que toda esa misión Es para que pruebe Martillo del alba Sí, nada más para eso Martillo del alba Pero pues el martillo del alba Necesito mandar en la regla Vamos a agarrar la Max A ver qué tal Ya la probé chingo de veces Pero pues para que la gente vea como es ¡Puen la madre! ¡No, güey! Vamos a ver ¿Qué diablos pasó? ¡Entramos! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! ¡Le llevaré eso! Venga, 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 venga ¡Ah! Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡No, no! Hola, gente ¡Venga, venga! ¿Cómo están? Me alegro de que sirví a ser vivo, soldado ¿De igual, comandante? Vamos depor eso y es para poder seguir con la munción ¡Sí, señor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué pedacola, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, lo subcast, venga! Él no quiere saber nada. Eso, eso, eso. La pared. Se sufre el viento. Eso es, Goner. Queremos ver una partida de multijugador. Queremos ver cómo es el multijugador. Verga, bien Goner. Para matar al culero. Toma. De tiempo le debes de respirar. Eso es todo, eso es todo. Oh my gosh. Oh my gosh. ¡Ada, saludado, soldado! Esos científicos indígenas mueren por conocernos. Bruce! Se bueno y abre la puerta. Gerson, escuchenme. Si no salimos en diez minutos, aborten la misión y largense. Bueno Santiago, a conocer a nuestros amigos. Detrás de usted, señor. No. Independientes a la izquierda. Espéralo. ¡Usa la torreta! ¡Me mueran! Putos. ¡Mueran! ¡Por arriba! ¡Muera tú también, güey! ¡Muera! ¡Ah, ya ves! ¡Adiós, puto! ¡Muy bonito! Tú empezaste el canal con Gears, ¿verdad? Sí. Gears fue creado para este canal. ¿Y la gente te veía por Gears? Sí, varios. Bueno, por mis simples. Creo que principalmente subía Minecraft. O sea, era como mi contenido principal. Yo no subía Minecraft. No. Creo que a la gente sí le late. A mí también me gusta jugarlo. Vamos a jugarlo. ¿Te acuerdas de la partida que fuimos jugando la banda? Ah, sí. Pero en compu, ¿no? Sí, en compu. Estaba chido. ¿Qué les parece si hacemos una serie de Minecraft? No, no sé. Por lo mientras, pues vamos a estar subiendo toda la serie de Gears. O sea, curiosidades, glitches. Tanto mi amigo... ¡Ay, verga! Tanto mi amigo BlenFreshon como yo vamos a estar... ¡Ey, arreglame, compa! ¡Ay, cómo lo hizo sin verme, eh! Vamos a estarlo haciendo así. O sea, Blen va a estar subiendo. Es que Blen, mi amigo Blen, sube más que nada de Gears. Mi canal ya no se ha vuelto tanto de Gears. Me he vuelto más de vlogs y esas penetradas. Que a ustedes les gusten, a mí me gusta grabar. Pero, pues, así sí. Ustedes les planteen mucho el Gears. Les recomiendo el canal de BlenFresh. Que va a estar conmigo en la campaña. Pero en el siguiente capítulo. A ver. Vamos a ver. El paquete está asegurado. Limpiador. Procede a la playa para sacar a Markey. ¿Oye, eh, eso? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !" Los moteros son chingones. Estaba chido el motero. Bueno. Y es que el motero estaba más loco. Ah bueno, sí. Ah, sincronizados. Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba, aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo. Pero solo dos años después. Un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. Control, una cosa. Desviene el convoy del coronel. Perdón, Cabo. Ya casi llegamos. Negativo, Negativo, Control. La Casa de los Soberanos es Zona Roja. Cabo Kim, la ciudad entera es Zona Roja. Entendido, Control. Vamos, Gears. El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con velocidad. Oh, soy una chava, no sabía. Ya llegamos, Control. Venga. Oh, mierda. Venga, si esa cintura. Este bueno, ya no da risa. Es el convoy. Cuches cuches man. Van que el lleva la madre carrera. Es un repartidor de DHL, es lo que no sabe. Ah, no mami. Y Félix. Cachame un perro. Uy, what the fuck? Una vez encontrados un bug en la campaña. Hostia, así va el fuego. Venga, que no me pasó nada. Ya sabéis cómo pasarse la campaña. No te daño a esa corda. Necesitamos algo más grande. Chavo, ayúdame a la gente de la cabina que no hay. ¡Ja, ja, ja! De un tamaño... Ay, como familiar, ¿no? Una guau perdida. Ah, una guau perdida. Lo que nunca entendió es que los weis que estaban desde lejos con la Nachera. Y pasan todo mal. ¡Ay, ya está vuelto! Sí, literalmente. Pero, ¿se dan cuenta que esta... Este... Este, vaya... Esta una reviva, así que... Está situada en un chingo de época de Fierciano. O sea, para los que conocen Gears... No, de hecho, para los que no conocen Gears también como que le van entendiendo, ¿no? Porque te lo va explicando la chava. Está súper chingo, güey. Dale a la araña, güey. ¡Ah, no tenía idea, güey! ¡Ay! ¡Estoy bien rojo! ¡Corre! Bueno, esta madre que tengo que tomar un martillo de la lava, para los que no topan Gears, es un arma bien mamona porque como que cae en una señal satelital. No sé si es que tú... ...haces, haces. Me la decía esta famosa, ¿no? Me quieren que los armas sean así algún día. Había que haya jugado. Te ves a Rey. ¡Acábenlos! Pero dale, si le das creo que estaría chido, eh. Es muy pacífico. ¡Hola! Acabo de crear tu roñita. Ven, ven, te voy a alimentar. ¡La mierda regresó! ¡No! ¡No! ¡La maté, verga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo! ¡Párale! Tranquilo. ¡Ah, no tengo esa mamada! No está. ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ya se ha habido la araña! ¡Oh, que la chingada! ¡Ya! Regresó. Ya le había disparado. Lo peor es que no se puede apuntar sin ver, güey. ¡Cómo maman esto! ¡Cachame, hijo de la chingada! ¡Ay, no se la ve! Bueno, ya. Esto es lo que ustedes quieren ver, ¿no? Pues es lo que ustedes quieren ver, ¿no? Pues es lo que ustedes quieren ver, rostecería. Uy, es que deben que acabe la campaña. En la calle. No, no, no. ¡Aaah! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué maldito, ese pude! No, 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 no! Ahorita explotan. Ahorita explotan. Pero ¿qué carajos son esas cosas? ¿Cómo te llamas, Cabo? ¿Qué, señor? Estraut y yo necesitamos la escolta. ¡Felicidades! ¡Eres tú! coronel hay que entrar ahora tengo el código de la puerta coronel muy bien hijo defiende las escaleras con el martillo volveré en cuanto pueda esta vez no se vuelve a morir muy bien chico de locos está chido que vuelvan los locos vamos a ver en esas partes pero es que a mi me la tiene más locos que los chineses que hicieron el judgment de humanos contra humanos que pedo que pedo no le pasó nada wey ay tu dios si se murieron si no los dejen accederse a la puerta este es el loco wey escucha que era aqui uy mas allá no se fue ala mire pendejo parame perro es homero por quien? por hernandez? mi primo wey hasta tenemos su nombre mi primo mi primo andale hay hay mas wey ay hay mas wey hay un logro no wey si no me acuerdo si givers uno o dos matar a alguien con una pistolita no no pero matar a un megafot no maturo no la verdad que días que noches su madre un Reaver asi es ¿Qué pedazo se murió, güey? No, mami, es que malen disparo muy cabrón. Quiero que esté normal. Digo elevada. Digo locura. Ahí viene ese pinche colocado. No le imagino sus comentarios, güey. No, ya hay dos. ¡Ah! Espera. ¡No, mami! Me tienes que levantar, güey. Chimendosa. No sabes jugar. Dislike por esa putería. Sí, ya me imagino ahí iniciando. Van. ¿Qué pedo? ¿Qué me está disparando, güey? Dale antes de que se te acerque. ¡Ayuda! ¡Me picó, güey! ¡No mami! ¡Oh, shit! Yo la maté. ¡Y vienen! No, no, no. No es que no nos maten, güey. Lo siento, pero el martillo del alba se desactivó. Sí, tienes. Al anochecer, los muertos eran cientos de miles. El día de la emergencia obtuvo su nombre. Como muchos, yo era solo una niña. Tiempos oscuros y terribles. Y nuestra victoria no estaba garantizada. ¡Aquí viene! ¡Al papá! Sé que son médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro. ¡Ya! Ah, pero son blancos. Son médicos. Sí. Atiendan a ese soldado. Amara, compa, ahí voy. Tranquilo y ya nervioso. ¡De pie! ¡Muy bien, Kira! Ah, creo que aquí hay un coleccionable. ¡Ey! ¡Suban! Digo, no lo he jugado varias veces. ¡Demonios estoy! Hola, tremendos hijos de puta. ¡Bienvenido! ¡Usa la motosierra y sube esa pared! Ah, sabía Ronimataki. Mira el micrófono, güey. El crush de la adolescencia pubertad. ¡Like los cerruchos! ¡Hay que limpiar esa pared! ¡Voy con mi compa acá, carnal! ¡Lásenlo! ¿Se puede bajar? Pues no, ¿verdad? No, güey. La pantalla no. Sí, es cierto. Ya le iba a hacer bullying. ¡Despecen el patio! ¡No dejen que suban! Es saber ni cómo habla, güey. Su voz toda. ¡Hombre! Yo no hago nada que sea que yo, güey. Estaban huevudas. ¡Ah, neta! ¿Qué es la esposa de Hoffman, güey? Sí, güey. No sé quién mandaba. ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Sácalos de nada, güey! ¡Va por dos! ¡Va por dos! ¡Vamos! ¡Que nos suban! ¡Sale una de fragmentación! Creo que sí, creo que sí. ¡Nierda, ¿qué tienes? Pues no puedo explotar ahí, ¿sé? No, mas, teré chido que te abrieron el camino, güey. Para que pudieras poder... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Con ella viene! No, mamá, ¿sí se voló? ¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todo! ¡No, no! ¡Es upon' Castro! ¡Eso! ¡Sí! ¡Que bueno! Un día en Siria No es cierto, no, no es mal pedo Mornedro ¡Hala madre! El Gunner se nos cae en uno Uy, no, se me cerró No, por eso En la pierna ¡Fuera del muro, bastardos escagosos! ¡No mire, no me lances nada, compa! A ver, ya está gateando, ¿no? No voy a arlo, voy a arlo No, no voy a arlo Este sí lo acuchillo ¡Ah, no! ¡Ah, esa está chida! ¡Ah, no! ¿Voltock? ¡Órale! ¡Está en la chingada! ¡Qué le hicieron de la Voltock! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Tú no se acuerdan del Year's 3? ¿Tú no se acuerdan de los pelipasos que nos hemos dejado en la voltock? ¡Sí! ¡Muy bien, no se siente pillado, mamá! ¡Sí! ¡Ya va ni una! ¿Qué pasa? Siempre que ya chingó hace menos deslizos ¡Ya enfa la mira! ¡Sí! ¡No podemos hacer tiro! ¡Sí! ¡Eso chido! ¡Vamos, asqueroso hijo de puta! ¡Muestrame lo que puedes hacer! ¡Rubat! ¡Verdad! Déjame darle una idea rápida y luego de lo que es... ¿Quién? ¿No mames? No mames, ahí está caballísimo Estoy bien, estoy chido de que alguien te ayudara wey, porque no, así solo me alarmas wey ¡Marcos! Todos digan... ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Largo de sus manos! Toma la Genkidama wey, estoy chido de que llegaron a Genkidama en este momento Este... Va a tardarle ¡Ups! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios mío gente! ¡Oh Dios mío! Pero contra todo pronóstico, un grupo de valientes soldados, dirigidos por Marcus Fenix, logró acabar con la pesadilla Locus. ¡Él lo hizo! Como me gustaría que el Sargento Fenix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor. Es un mundo de seguridad, de familia, un mundo en paz, al fin. Oye, ¿sí vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La larva se convierte en una crisálida. Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma. Cambia de color, de forma, le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula. Y entonces, ya es algo nuevo y hermoso. No hubieras venido. Ahorra saliva, J.D. De tal palo, tal astilla. Ya lo creo. Sí, lo soy. Sí. Antes protegíamos asentamientos. Ahora los atacamos. Qué irónico. En realidad, no. Je, je. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que ustedes llegaron. Ahora. ¡Aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo. ¿Hay diferencia? Ah, sin alarmas. Muchas gracias. Sí, no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Mierda, una llamarada! ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todos! ¡Ya! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Debemos ir! ¡Aparence, tierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oscar, rápido! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Aparence, tierra! ¡Aparence! 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 ¡Entremos a ese asentamiento! ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! Bueno gente hasta aquí va a acabar el gameplay El prólogo más bien del día de hoy Sé que fue el prólogo y un cacho del día Digo bueno de la siguiente capítulo El siguiente capítulo lo tendrán en un recuadro por aquí O vayan a mi canal Ya estará subido me imagino Así que bueno eso es todo por mi video Bueno por mi video eso es todo por mi parte Espero les haya gustado Ya saben like, favoritos, comentes, gruense Y despídete Andrés Hasta luego banda Nos esperamos en la siguiente emisión En la que ya no voy a estar Pero dejen su like de todos modos Nos vemos Bye Chau